Hace solo 7 días que Gisely se operó en My Cosmetic Surgery, se sometió a una cirugía de lipo con transfer y miren que bien quedó, todavía con el binder, pero está muy feliz y además agradecida de las manos de los doctores de My Cosmetic Surgery. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Mariela. Cuéntanos un poquito, ¿cómo supiste de nosotros? Bueno, yo por la televisión, además de seguirte a ti en Facebook, a Susana, todo por las redes sociales. Qué bien, por las redes sociales. ¿De dónde tú eres? De Cuba. Tú eres de Cuba, qué bien. ¿Pero vives acá en Miami? Sí. Ok, y algunas personas supuestamente después de verte a ti con este procedimiento que te hiciste, seguramente te están preguntando allá en la calle dónde podías. Oh my God, tengo a todas mis amigas, todo el mundo preguntando. Todo el mundo quiere venir para acá. ¿Qué te parecieron las personas que te atendieron? O sea, todo el staff, los doctores, las coordinadoras de cirugía. Mira, yo me siento feliz y además feliz, muy agradecida con esta clínica por haberme dado el cuerpo como el que siempre he soñado. ¿Estás pensando ya en hacerte otro procedimiento? Sí. De hecho, me dijiste que viste mi procedimiento en las redes y precisamente te embullaste aún más para someterte a, o sea, para estar pensando en otro procedimiento como es el aumento de senos. Ajá. Así. ¿Qué le dirías a aquellas personas que todavía no se atreven a marcar el 305-264-9636 y venir a My Cosmetic Surgery? Que no lo piensen, que se van a sentir en las nubes. ¿Y qué te dicen en tu casa? Porque tienes una niña, pero también, ¿qué te dicen las personas en la familia? Mi esposa está feliz. ¿Y mi mamá? Oye, qué bueno que lo digas porque muchas de las personas que vienen acá me dicen, My Cosmetic Surgery salvó mi matrimonio. A lo mejor no al punto de salvarlo, pero sí como que los reanima en tu casa, ¿verdad? Entonces vamos a cantar el número para que se le pegue a toda aquella persona que aún no se lo sabe. 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636 305-264-9636